Hombres, mujeres y maquinaria trabajan sin parar en la fabricación de los zapatos para los estudiantes del sector público. Francisco Castaneda, viceministro de educación, hizo un recorrido por las fábricas. De alguna manera, agilizando la entrega de estos bienes, de estos zapatos, a escala nacional ya lo hicimos con el paquete escolar que ya está en los 14 departamentos del país. La fabricación del calzado le ha dado la oportunidad a los pequeños y medianos empresarios de crecer. Originalmente nosotros éramos cinco personas y dos máquinas de coser, con eso arrancamos cuando arrancó este proyecto. Actualmente tenemos 45 personas trabajando con nosotros y una cantidad ya significativa de maquinaria. 500 fabricantes a nivel nacional se dedican a todo vapor al calzado para terminarlos en tiempo. Castro Castaneda asegura además que con el pago están al día. Estamos llegando ya prácticamente a seis, siete días del arranque del año escolar y queremos que también los zapatos lleguen a tiempo a todas las escuelas del país. Esta es otra fábrica, el Arca, que también fue supervisada. El Ministerio de Educación tiene programado entregar el zapato escolar a nivel nacional la primera semana de febrero.